Yo te sigo en toda parte, cada vez te quiero Boca, sigo en la vida, en esta campaña volveremos a estar contigo Ya dejaremos el corazón, en esta ciudad que me quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga yo de más Yo te sigo en toda parte, cada vez te quiero Yo te sigo en toda parte, yo sigo en la vida, en esta ciudad Yo te sigo en toda parte, yo sigo en todos lados Y con mis pasados, después te voy a cantar Hasta los años jugadores, quizás me campeonato Y con todo Leandro Caruso, con ese zurdazo cruzado Doblete consecutivo Que anotar ¡No te sigo en toda parte, yo 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 sigo en Pero no por mucho tiempo Germán Sauro jugando con el Pochinsua De primera para Riquelme Ahí va Riquelme, lo tiene Sebastián Domínguez de frente La corrió un poquito y sacudió de derecha para clavarla Así que golazo hizo Primer gol en el torneo Para el volante de 31 años Impresionante el disparo Lo marcaba por torneo Zafa Desde el 14 de diciembre del 2008 La victoria como local ante Colón ¡Vive! ¡Vive! ¡Riquel! 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 ¡Equipo Chico, la puta que te parió! ¡Equipo Chico, la puta que te parió! ¡Equipo Chico, la puta que te parió! 166 lo marcó con esa camiseta que luego se sacó para celebrar este raro pero decisivo gol. ¡Hay mérito de Palermo! ¡Sí, señor! Y le dio una alegría al Coco que venía... ¡Equipo Chico, la puta que te parió! 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 ¡Equipo Chico, la puta que te parió!